Mena Seguro del Grupo Milenio Correduría de Seguros y Aspandén, asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de la Costa del Sol, han firmado un convenio de colaboración por el que esta PyME ayudará de forma económica y prestará a sus servicios de asesoramiento y análisis integral de seguros a la asociación. En el acto de la firma estuvieron presentes la presidenta de Aspandén, María José Morales, el director gerente de Mena Seguro, Milenio Corredurías de Seguros, Juan Luis Mena, y el director comercial de la empresa, David Mena. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión y bueno, en este momento estamos aquí para llevar a efecto una colaboración, un acuerdo en el que la Correduría de Seguros Mena de nuevo vuelve a colaborar con Aspandén. Es un convenio de colaboración en el que, bueno, luego Juan Luis evidentemente lo explicará con más detalle, pero de nuevo vuelven a revertir ingresos en Aspandén en forma de donación por una parte proporcional de los seguros que la Correduría de Seguros Mena firme durante dos años, 2015 y 2016, y que van a ayudar a paliar los gastos corrientes, gastos comunes, gastos diarios que la Asociación Aspandén tiene que llevar a cabo. Para nosotros es, bueno, pues una satisfacción enorme que Correduría de Seguros Mena reconozca la labor que realiza Aspandén y, bueno, se solidarice con nosotros llevando a cabo este acuerdo. Y nada más, solamente agradecerles esa deferencia con Aspandén y, bueno, ponernos a su disposición para lo que Aspandén buenamente pueda ofrecer. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Este convenio con Aspandén se enmarca dentro de la política de nuestra empresa de un compromiso social con las asociaciones, como en este caso es Aspandén, una asociación pionera, una de las primeras en la provincia de Málaga, una de las cuatro importantes en Andalucía en su sector y alguien al que yo estoy viendo continuamente en mi vida profesional y creo que la labor de Aspandén es tan importante, tan importante, que creo que ha llegado el momento de que nosotros nos marquemos este convenio que, como dice la presidenta de Aspandén, es un convenio bianual 2015-2016. Vamos a revertir un coste por cada póliza que nuestra organización firme entre 2015 y 2016 hacia Aspandén. Y esa forma de pago y de colaboración, de donación, la haremos cuando ellos quieran en el transcurso, en un 50%, cuando ellos quieran a partir de ahora o al final del año, igual al final de 2016. Como he dicho, es un orgullo para nuestra empresa poder colaborar y hacerlos, sinceramente, con una organización que trata a más de 600 personas diarias, que consigue que las familias con estas personas en su organización, en su día diario, puedan sacar mayor acicate de la vida diaria. Ellos toman una parte importante del día de estas personas y después también permiten que sus familias puedan hacer una vida normal y de trabajo. Más aún como está ahora la vida y como está la crisis que desde hace unos años tenemos. Creo también que la labor que ellos hacen de recuperar a esas personas es algo fundamental para el desarrollo de la vida de esas familias y de esas personas. Por eso, hoy estamos aquí para contribuir con Aspandén de una forma desinteresada y para ayudar a que nuestra sociedad, que es de todo y en la que todos debemos de colaborar, porque nadie está exento que mañana tengamos una persona que pueda estar necesitada de estos servicios, y entre todos debemos de colaborar con estas acciones tan importantes en la vida, en los malos momentos de la familia. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, hemos firmado, y lo que intentamos hacer desde nuestra labor de asesores de seguro es revertir una parte de nuestros ingresos, de nuestros beneficios hacia Aspandén. Con lo cual nos encontramos muy agradecidos por poder llevar a cabo esta acción y nos gustaría que esto animara a muchas empresas pequeñas y medianas a que pudieran, dentro de sus medidas, ayudar también y plantearse una ayuda temporal o no, o en el tiempo, con Aspandén. Lo que aquí se desarrolla y lo que se lleva desarrollando tantos años merece la pena. En el marco de este acuerdo, Mena Seguros prestará su servicio de asesoramiento integral en seguros a Aspandén. Se trata de un análisis integral de coberturas, riesgos y costes a la asociación con el fin de que mejore tanto coberturas como costes en su programa de seguros sin ningún compromiso para ello. Bueno, en principio, en lo que hemos estado hablando, la Corredoría de Seguros Mena, Juan Luis, David y yo en este caso, no hablamos de cantidades, sí hablamos de un porcentaje del número de pólizas que ellos firmen. La verdad es que quizás en este momento sería muy difícil hacer un cálculo, porque para 2015-2016 veremos con el tiempo y probablemente un poco más adelante podremos daros algunos datos. Hay una estimación aproximada que oscila, es una simple estimación, pero que puede oscilar entre 3.500 y 6.000 euros entre los dos años, por año, perdón, 3.500 por año, lo cual podría ser unos 6.000 o 7.000 euros. Gracias. Gracias.